¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Esqueleto, loco, esqueleto Raro, ¿dónde estás? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Ojo del esqueleto, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Hurra! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Ojo del esqueleto, ¿cómo te va? Esqueleto, ¿dónde estás? Ojo del esqueleto, ¿cómo te va? ¡Feliz Halloween! 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 ¡Aaah! 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 ¿Huh? Hmm? ¡Oh! Hmm. ¡Ajá! ¿Huh? ¡Rotando familia robot! ¡Familia dedo! ¡Activado! ¡Activado! ¡Yay! Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo, cómo, cómo te va? Tengo que desfragmentar Tengo que desfragmentar Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? ¿Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo, cómo te va? Tengo que desfragmentar Tengo que desfragmentar Tengo que desfragmentar Tengo que desfragmentar ¡The rebozado! ¿Dónde está mi corazón? Tengo que desfragmentar Tengo que desfragmentar Tengo que desfragmentar para despertar Aquí están, aquí están, ¿cómo te vas? Robot, dale el robot, robot, dale el robot. Familia feliz, familia robot, ¿dónde están? Aquí estamos, aquí estamos. Código de autenticación aceptado. ¿Cómo te vas? 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 Si te gusta estar contento, rompe tus huesos. Si te gusta estar contento, rompe tus huesos. Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento. Si te gusta estar contento, rompe tus huesos. Si te gusta estar contento sal del ataúd Si te gusta estar contento sal del ataúd Si te gusta estar contento muy contento muy contento Si te gusta estar contento sal del ataúd Si te gusta estar contento di juju Si te gusta estar contento di juju Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, si te gusta estar contento, prepara un brebaje Si te gusta estar contento, prepara un brebaje Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, prepara un brebaje Si te gusta estar contento ríe así Si te gusta estar contento ríe así Si te gusta estar contento muy contento muy contento ¡Ven! 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 Boca de monstruo, boca de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sombrero de monstruo, sombrero de monstruo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Monstruo de miedo, monstruo loco, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Voy a por ti ¡Gracias!